Gracias al personal y al equipo de todos los que nos manejan toda la información, hemos podido recuperar ese predio que tiene 7.754 millones. Hoy representa en valor actual más de 43 millones. Esto no está en el marquicil de la universidad, no está dentro del patrimonio de la universidad. Hoy día ya lo hemos aliado, no ha sido sencillo, hemos tenido problemas en registros públicos, hemos tenido que tener un lado de entrar, pero ahí, ese es un lado muy importante para nuestra universidad, porque ahí se tendrá que elegir el Instituto de Investigación de Escudios y Estudios, recordándolo, recordándolo siempre a él, porque nos ha llegado un conjunto de piezas que representan para San Marcos lo más grande que tiene el país. No hay institución como San Marcos que tenga todo ese material. No hay en el Perú institución que tenga la documentación que nuestros arqueólogos, nuestro personal especializado nos va dando a conocer a través de los padendros de él. Por eso, para no avanzarnos, este día es sumamente importante. Ello lo tenemos presente, ello lo tenemos en cada instancia con nosotros. Y para San Marcos, eso que va a significar 100 años de soporte, serán mucho más, porque esa huella, que es la huella que los arqueólogos seguirán llevando adelante. Y San Marcos podrá seguir dando al país y al mundo todo lo que él nos ha podido dejar. Por eso, en esta oportunidad, quiero dejar por inaugurado este evento y felicitar al doctor Silva, al equipo que lo acompaña. Es un equipo de arqueólogos excelentes, porque nos pueden seguir dando lo que ellos produjo a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Franco. Y a continuación, vamos a darle la bienvenida a la doctora Luisa Díaz Apiola, que nos ha preparado un PPT, donde seguramente nos dará algunas sorpresas. Y para ello, invitamos a la mesa, si desea pasar a la frente, para poder observar el trabajo. Recibimos a la doctora Luisa Díaz con un aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación. Quiero entonces saludar al ingeniero Franco, director del Centro Cultural, al doctor Jorge Silva, a Cifuentes, director del Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos. Quiero saludar a mis colegas, arqueólogos, a los alumnos de la Escuela de Arqueología, a señores, señoras, alumnos, asistentes. Muy buenas tardes. Estimados asistentes, agradezco entonces esta invitación para formar parte de este evento denominado Comenaje a Julio Suseño, Continuación y Subigencia de su Legado Científico. Yo he dotado por hablar sobre su participación en los trabajos de Julio César Tello en el Centro Ceremonial de Pachacama. Sin embargo, antes de entrar a hablar de eso, he preparado unas láminas para contextualizar políticamente y socialmente el periodo en el que Tello vivió. Entonces, agradezco esta invitación y como es de conocimiento de todos ustedes, Julio César Tello, ¿no es cierto? Es un alucinante de nacimiento, alguien que quiso mucho su país, comprometido con la necesidad de investigar y difundir el patrimonio arqueológico peruano y todas las riquezas culturales. Ateneo lo consideramos padre de la arqueología peruana, quien siendo un médico de formación, se esforzó grandemente por mejorar su formación académica y también por difundir, proteger e investigar el patrimonio arqueológico desde todos los puestos que él ostentó a lo largo de su carrera. Se graduó como bachiller en Medicina en la Universidad de San Marcos en el año de 1908. La tesis se llama, no se llamó, la antigüedad de la sífilis en el Perú. Al año siguiente se graduó como doctor, como médico. Y luego, inmediatamente con una beca del primer gobierno de la guía, él parte a los Estados Unidos para hacer sus estudios en el que congradó en la Universidad de Harvard. Va a obtener su doctorado en Antropología en 1911 y en 1913 en la Regresada de Perú. Es importante señalar esto porque, si bien tengo que señalar que es justamente el periodo de la República Aristocrática, en 1895-1919, término apuñado, ¿no es cierto?, con Jorge Basález y que también Contreras y Zuluaga denominan el Perú oligárquico. Es en este periodo cuando Tello también va a crecer, va a estudiar en el colegio, va a ir a la Universidad de San Marcos, va a ir al extranjero. Y justo cuando regrese, en el año 1913, va a comenzar a dirigir el Museo de Historia Nacional. No va a durar mucho tiempo allí porque va a renunciar, pero entonces es al finalizar este periodo histórico de la llamada República Aristocrática que es cuando se exacten y funda el 21 de octubre de 1919 el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos. Políticamente, ese es el momento en que gobierna el Partido Civil, fundado por Manuel Pablo y Valle, partido que había jugado algo importante en la reconstrucción del país, luego de la Árrica del Pacífico. Pero lo que es importante acá es que ese es el periodo, digamos, esto termina en 1919, pero Tello, desde 1917, va a ser diputado. Es diputado entonces por la provincia de Guadalchiri, por el Partido Nacional Democrático, claro que va a mantener hasta el año de 1929. Es en ese contexto económico y político, marcado justamente por una clase social acomodada que además es propietaria de las reglas del Perú y que va a dirigir la economía del país hacia la exportación, hacia la minería, hacia las finanzas, que entonces Tello en esa realidad social y política va a ser un actor en esos momentos escuchado. Y va a emprender entonces varias acciones en favor del patrimonio arqueológico del Perú. Es también este periodo donde hay una gran expoliación de las riquezas nacionales, pero también hay un desprestigio, hay un desprecio hacia lo que es lo indio, hacia lo que es el patrimonio o la riqueza cultural. Hay marcadas desigualdades entre las poblaciones costeñas que serían las urbanas y de las de la sierra, que serían las más rurales. Se señalaba que para ese periodo el 80% de la población era analfabeta y entonces solamente había muy pocos votantes y de preferencia los de la costa. Este es el momento donde va a surgir entonces el movimiento del indigenismo. Tello entonces es uno de los representantes de esta corriente que va a comenzar a tomar cada vez más fuerza. Tello también va a vivir el enseño de la guía de 1919 a 1930, que va a estar marcado justamente por el segundo gobierno de este presidente y que no solamente este señor se va a centrar pues en todo lo que es la costa del Perú y va a abrir aún más la economía peruana hacia los capitales extranjeros. Ese es el contexto entonces donde es el apogeo del indigenismo y donde Tello entonces tiene un rol muy importante. En resumidas cuentas, la vida de Tello se dio momentos históricos trascendentes para el Perú donde se gestaron de forma lograda en ambios sociales y políticos. Estoy hablando de la manifestación del anarquismo, tenemos al pensador González Prada, las luchas sindicales, el surgimiento del Partido Autista, el surgimiento del Partido Socialista. Tenemos tantas cosas que pasan en ese momento y tenemos una figura tan importante como Tello que va a tratar de hacer todo lo que puede para poder entonces poner en la palestra el patrimonio arqueológico-cultural. Es en este contexto que Tello va a lograr la creación de museos y va a apoyar en relevar el papel del libro en el Perú y va a lograr realizar sus investigaciones arqueológicas. Tello va a iniciar sus trabajos, obviamente no voy a ahondar en que nosotros lo consideramos el padre de la arqueología peruana, es el que realmente va a identificar o caracterizar por primera vez lo que llamamos la cultura chaví, la va a proponer como la cultura matriz, luego también va a caracterizar, no sé si hay que identificar el Paracas, en todo caso son temas que están en el debate actual y hoy en día digamos que Chauy nos propone que ese origen de la cultura latina retrocede más en el tiempo. Entonces, lo que quiero señalar es que hacia 1940 Julio C.T. iba a iniciar sus trabajos en Pachacama y obviamente el museo, este museo no está exento de haber hecho publicaciones, tenemos que sus trabajos han sido mejor presentados en las publicaciones de los cuadernos de investigaciones del archivo de Tello, en el número 8, en el número 10. Y en uno, por decir, en este de acá vemos que sobre todo se trata de los trabajos en lo que hoy llamamos el año OASI, mientras que ese está presentando su conocimiento sobre las fontes históricas y las intervenciones que hace en otras áreas del sitio arqueológico de Pachacama, además de su propuesta cronológica para el sitio. T.T. iba a investigar a partir de 1940, pero sus investigaciones quedaron inéditas luego de su fallecimiento en 1947. Esa información pasó al Archivo Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pasaron más de 60 años para que se publicaran y se pudieran conocer sus ideas y propuestas sobre la ocupación cultural del Centro Ceremonial. Queda claro que el manejo erudito de Tello de las fuentes históricas sobre Pachacama las manejaba ampliamente y justamente también trataba de aprovecharlas para contrastarlas con los resultados arqueológicos que él obtuvo durante sus investigaciones. Tello fue muy crítico respecto al deseo desmedido de los conquistadores españoles de obtener el oro de los incas. Él señala que la motivación real de los hispanos por llegar a Pachacama y al reino de Perú no fue la supuesta evangelización, sino que más bien fue el saqueo de tumbas y la búsqueda de tesoros que en su tiempo, en el tiempo que Tello llega a Pachacama, todavía sucedía. Señala entonces que esta práctica de abrir las tumbas, de escolía del patrimonio sinicia con Fernando Pizarro, cuando justamente permaneció todo un mes en el sitio de Pachacama cuando llegaron para el pescate de Atahualpa. Los aportes científicos y arqueológicos sobre sus investigaciones en el santuario pues entonces quedaron apacadas por mucho tiempo y recién en el 2012 justamente este museo le volvía a ponerlos en el año. Hasta el momento cuando Tello trabaja en Pachacama se conocía la secuencia propuesta por UNLE, también ya se conocía la propuesta cronológica de Stromicor, que luego va a ser publicada en el año 41, y Tello entonces es conocedor de todo este barraje. Bueno, aquí está el sitio, tal y como todavía lo vemos en la actualidad, aunque hoy en día ya hay algunas modificaciones. Esta es la secuencia cultural de Tello por la Pachacama. Lo que quiero resaltar es que si bien es una secuencia que ya no la hemos superado, en términos generales tenemos obviamente lo que dice su periodo Pachacama clásico, que está relacionado a la construcción de edificaciones como adobinos, entierros extendidos, y ese periodo lo asocian con cerámica en negría y cerámica con decoración entrelazada, y con cerámica negativa. Luego, hablar sobre su periodo Pachimú, relacionado a los edificios como adobores, adobones rectangulares, en el caso del uso de tapiales, también le muestran en sus dibujos las hipnotas exteriores de las cañas utilizadas por la elaboración del cofrado, construcciones con la misma técnica que hoy en día se sigue encontrando en armatango y en caja marquilla. Luego tiene el periodo Pachimú, y lo asocia con el uso de adobes rectangulares, en su ilustración uno puede inferir que el templo pintado sería una de las estructuras representantes de este periodo. Tanto el periodo Pachimú como el chico lo relaciona a antiguos extendidos, y ahí vienen justamente las diferencias que ahora colocamos, porque la secuencia está mejor ajustada. Y lo asocia también a material Chimú por micromo, estilo SICAM. Entonces yo he puesto a lo que hoy llamaríamos un periodo de tabulario de crana, pero luego tiene un periodo que se llama Período Cuyahua, que es en relación a material del horizonte medio. Entonces te lleva a relacionar, dice, al uso de piedras labradas, uniformes, poneciales uniformes, en cuanto a las tumbas, está hablando del uso de falsas cabezas, y cerámica que hoy en día llamamos horizonte medio, y que culen, incluso habían algunas cosas como llamadas estilos epigonales. Y otra cuestión que él señala es que debajo del antiguo templo, y del templo antiguo de Pachacama, y del templo nuevo, del templo pintado, estaría pues este material. Allí justamente también, ahí sí coincide con Julio, pero sin embargo, cuando él hace esta sucesión, ahí vemos que en realidad es este mal ubicado, pero todos los otros tres son coherentes entre sí. El periodo ecuatorial, él lo llama así, lo asocia con las estructuras que hay llamados edificios con rampa, y que te lleva a señalar como que son edificios construidos como adobes rectangulares de tamaño uniforme. Estos edificios presentan largos paramentos, se les asocia argentinas modeladas de cerámica, vasijas con aplicaciones de sapos en los alrededores, ese es un material que hoy en día, claramente más bien nos asociamos al periodo del horizonte tardío, a lo que hoy denominamos vasijas caraholientes en general. Y luego tiene su periodo mínimo. En general, tendríamos que decir que él conoce y plantea esta secuencia, hoy en día justamente ya la está ajustada, pero cuando uno lee, por lo menos las investigaciones, los trabajos de él, uno puede dejar de notar toda la buciosidad con la que él emplea las correlaciones de varios indicadores arqueológicos, la disposición, los emplazamientos de estructuras, el uso de materiales constructivos, estilos cerámicos y textilería, y en general uno ve, pues, si es médico de formación, en realidad uno ve a la biología. Otra más importante es que él hace una sectorización que coincide en líneas generales con la sectorización que hoy se conoce para Cochacama, y va a llamar a esta parte que está asociada al Templo del Sol, al Templo Pintado, al Templo Viejo, pero también el poema, el Antioahuasi, y lo que es el Templo de Umpayhuachac, él lo señala como el Barrio Sur. El Barrio Central, el Barrio Central, es lo que hoy en día correspondería, entonces, a lo que llamamos el Sector 2, donde están todas estas edificaciones, las pirámides con rampas. Él va a encontrar que hay dos secciones, una occidental y otra oriental, y entonces, en la Unicaría, sobre todo, fue lo que hoy, entonces, llamamos, como ya dije, las pirámides con rampas. Finalmente, todo el Peñón, el Barrio Norte, que corresponde a los Tampos, dice, Tampos y Suburbios, que corresponden a todo el sector externo de la Segunda Mural. Estos fotos de la Hacia de 1943 acaban de anotar que el pueblo de Julio Ceteño no existe, porque justamente los trabajadores y los obreros que trabajaron con este ilustre investigador, terminaron luego iniciando ese asentamiento, y hoy en día es un gran centro urbano importante, ubicado en esta parte baja del río Lurín. Él atribuye a Pachacaba el rol de centro ceremonial, categoría de organización político-social que se encuentra en el centro de la distribución actual sobre la naturaleza de Pachacaba, me refiero que tendríamos dos grandes posturas alrededor de Pachacaba, para algunos es un centro ceremonial exclusivamente, para otros podría ser una jefatura o una ciudad. Me refiero entonces que hay otro aspecto de Tello que tiene que ver con su intervención en el templo que él llamó el templo de Quillay, o templo de la Luna, y que lo hace entre los años 1942 y 1944. Y revisando, a mí me parece que podríamos considerarlo como el primer gestor cultural del patrimonio arqueológico del Perú. Es muy discutida la intervención que él hizo, pero justamente las publicaciones recientes que daba a conocer este museo, ahí se ven las razones que Tello esboza para con qué lo hizo. Sabemos por el mismo Tello y en concordancia por la época que fue el gobierno peruano el que auspició la reconstrucción del templo de Quillay o el templo de Luna, de la Luna, o él lo llamaba Satyahuasca, con la finalidad de dedicarlo a hacerlo al museo de sitio de Pachacaba. Cuando él hace las intervenciones, Tello estaba realmente, totalmente concentrado y convencido de qué se podía hacer el museo de sitio. Debemos recordar que en 1938, algo dice que ya había hecho unos primeros descombramientos en el sitio arqueológico. Y justamente dice que había regresado al templo de Pachacaba, que ya uno lo había trabajado en 1896 y cuya abominación salió en 1903. Y entonces dice que para una reunión importante desde Presidente es un evento importante, el gobierno peruano le manda a que muestre, descombre ciertas, la fachada, que es una madras, como una gradería. Y dice que en esa oportunidad va a poner en evidencia una mayor cantidad de pintura mural, peces, aves, toda una riqueza. Y obviamente es en ese contexto de los trabajos de Iseke que se va a encontrar el ídolo de Pachacaba. Por lo menos una de las versiones que conocemos porque los cronistas dijeron en los relatos, ¿no es cierto?, de Estete. Estete señala que Pachacaba pues tenía varios, en varios lugares representaciones de esta deidad como de ídolos. Y una se encuentra, por lo menos debe ser esta, la que está además en exposición en el Museo de Pachacaba. Entonces, dice que este año 38, en el 40 llega Teyo y obviamente había estado expuesto todo esto. Y entonces, Teyo pues comienza a trabajar en el sitio y obviamente está muy interesado luego en ver lo que hoy, o sea, hoy es de la forma como ahora lo vemos al sitio de la Tiahuasi, no se puede visitar, así nomás. Pero estas son las fotos de cómo era el sitio antes de las intervenciones de Teyo. Teyo relata que cuando llega a Pachacaba que en el año 1940, o sea, el sitio era visitado por el mundo, no lo conoce, pero cuando él ya tiene la autorización en la resolución del Estado peruano para que trabaje, dice que tiene los edificios más importantes del sitio estaban cayéndose, desmorosnándose, los cementerios seguían siendo removidos por la gente, dice, a tal punto que las capas de escobros seguían cubriendo todas las edificaciones. También señala el recorte del sitio y su progresiva desaparición por la ampliación de la frontera agrícola de las haciendas cercanas. En ese tiempo que a CETA teníamos la de San Pedro, la que hoy en día se ha convertido en lo que es el club de caballos de paso. Dice que Pachacaba era visitado por turistas, y ya para eso el sitio obviamente no tenía ningún cerco, pero se había creado una serie de caminos en el relato, se había creado una serie de caminos entre los mutícolas para que la gente pudiera visitarlo. Y buscaban, pues entonces, todo el mundo dice que llevaba, buscaban como alinez algo que llevarse al sitio. Y escargaban y buscaban llevarse a algún recuerdo. Y él menciona que de esa forma y lentamente Pachacaba sufría la sustracción de sus riquezas por la visita desorganizada de sus turistas. Estos son de imagen que muestra su sombrero y el trabajo. Esto que está moviendo acá es lo que hoy en día vemos en el segundo nivel del Antiohaz. todo esto son capas culturales que se han retirado porque es un material que habré que ver dónde está en todo caso acelerando, un chequeo, una revisión. Miren, este es el segundo nivel que uno ve de la Piawasi y más todas las capas de ocupación y de basurales que se ven en el sitio. A pesar de esa situación, Tello menciona que gran parte de algunas edificaciones todavía estaban en pie a pesar del tiempo y eso dice que determinó que el Estado peruano se interesara y dedicara una partida, una cantidad de plata para poder trabajar en el sitio de Pachacama. A Tello lo que se le le interesaba era investigarlo pero también él pensaba en un espacio turístico, en un espacio de visita para la ciudad. Tello planificó para Pachacama la creación de un parque arqueológico, lo dice así, lo dice con esos términos, en la zona comprendida entre la Piawasi y el templo de Urquihuacha y un edificio con terrazas escalonadas al fondo de la herradura que estas tres estructuras formaban. Hoy en día conocemos esta zona como el bosquecito y al fondo es lo que ha sido entregado o algo ha sido comprado porque algunos propietarios le dieron a la Universidad del Pacífico. Algunos detalles para que vean obviamente quedaban las improntas de las vigas que se habían usado en la construcción prehispánica más elementos las dobles en jambas miren otra imagen más en detalle entonces Antonio había planificado eso y entonces vemos en estas narraciones que va contando la mirada del primer gestor cultural peruano y también un promotor y defensor de la edad arqueológica él estaba preocupado por dar la ciudad de Lima un lugar de visita de fin de semana pero que fue otra una visita ordenada y que asegurara el cuidado de las estructuras y las evidencias arqueológicas es bien particular cuando uno ve y él se imagina que el atlehuasi debe ser totalmente restaurado que debe haber gente vestida la usanza antigua que deben haber cosas para que cuando de gente vaya visite y camine puedan hacerse una idea dice que es más que visitó varios sitios del Perú tratando de encontrarse ahí en algunos símiles obviamente para la época inca y habíamos no sé porque lo sabía y lo sabía identificar pero entonces él va buscando eso para luego plantearse justamente esta restauración esta reintegración que él hace otra de las imágenes a tal que van a montar ustedes es que hay una arquería se atribuye que es algo colonial o republicano aunque ahí todavía tiene una discusión pero al fondo está el Templo del Sol y miren hoy en día también eso ya está techado se ha creado también un techo y todo las razones que motivaron a Tey a realizar la restauración de la atlehuasi ahora son conocidas durante mucho tiempo se ha criticado por mucho muchas veces el trabajo que hizo su intervención y su restauración totalmente de este edificio hasta el 2012 desconocía una de las motivaciones que lo habían llevado a hacer obviamente no se pueden criticar las acciones de este investigador con nuestras experiencias opiniones y posiciones actuales sobre lo que es la política cultural actual porque hay que contextualizar los hechos antes que solo una actitud Teyo deseaba además también dise construir un museo campestre donde se expusieron los edificios la cerámica los tejidos fallados esta idea estaba inspirada en la experiencia mexicana de la época esa era la edición de Teyo para Pachacán y él buscaba poner la disposición de los habitantes del país y de la ciudad otra hay todo un archivo yo supongo que acá también no sé lo tienen el archivo interior pero este es también un archivo que se tiene en el museo de Pachacama y cuando se directa a ese museo me proporcionaron ese material entonces hay más hay más que por el tiempo no las estoy exponiendo pero digamos uno puede ver la magnitud del trabajo la magnitud de la intervención y lo que hoy en día vemos ahora es mucha gente lo critica pero es lo que más le interesa en la visita al sitio de Pachacama a la gente porque le da una escala de natural de tamaño la gente se puede imaginar cómo habrían sido posiblemente las estructuras y entonces cuando uno consulta con los niños y con los adultos es el sitio que más les gusta pero uno como arqueólogo y académico diría bueno acá hay intervenciones que no han estado necesariamente totalmente controladas pero ellos tenían razón en el sentido de lo que más atrae a la gente quiero otras imágenes más donde se ve también toda esta sillería que nos va encontrando estos son los canales que llevan el agua a los huachajes del área oasis y bueno esta es una foto que también tengo de registro de hulos miren lo que ha sido pero lo que va a hacer es sacar todo con las capas y miren esta imagen se ve lo que era Pampas el Arenal de Tococo la tercera muralla aquí en estos momentos en la actualidad y de este lado está el área urbana en expansión del distrito de Villa El Salvador de este lado está lo que conocemos como San Camilo Ubi San José todo es urbano al fondo se ven las normas de José Gálvez esta foto en el año 42 43 creo que la ciudad todavía no ha llegado pero miren sus trabajos y sus intervenciones y hay un detalle acá acá hay unas columnas que hoy día no existen entonces finalizo finalizo resaltando la necesidad de mantener justamente viva la figura de Tello seguir haciendo estos homenajes que son tan importantes a un intelectual un académico un investigador un sabio de la catadura de Tello quien a pesar de ser médico porque digamos que él no habría tenido la formación de arqueólogo en sus inicios pero justamente luego la alcanzó con el tiempo se fue a las bases de la participación del Estado en la formación investigación y defensa del patrimonio arqueológico no debemos olvidar su amor y pasión por el hombre almeno peruano por no dar a conocer a través del indigenismo y el estudio del pasado arqueológico la grandeza del habitante alino esa postura implicaba en más aceptar la discriminación y de revalorar justamente nuestra riqueza cultural creo que su legado de compromiso social conocimiento científico de participación en la vida política para la toma de decisiones porque Tello al haber sido diputado de la Boscada justamente está en las decisiones del poder y la revalorización de las culturas originarias peruanas no debe ser obligada este museo debe ser dirigente y poder agradecerse con la ayuda de nosotros algo que Tello había visto con gran complacencia con gran orgullo porque es la única manera de no olvidar su legado y de seguir construyendo el país es seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra cultura y al fortalecimiento de nuestras identidades culturales muchas gracias gracias